Vecinos y vecinas de Nerva, hoy nos hemos desayunado todos los nervenses con una noticia impactante en medios de comunicación solvente, como es el país, diciendo que la Junta de Andalucía sanciona con más de un millón, millón seiscientos mil euros a la empresa que dirige el vertedero y que además decreta el cierre cautelar o temporal de los vasos de residuos no peligrosos. Bueno, pues la verdad es que esa noticia tan impactante, pues al final viene a corroborar la posición que este ayuntamiento mantiene desde que yo soy alcalde, diciendo que eso está colmatado, que eso no se le puede seguir dando autorización. Tanto es así que hace pocas fechas, en este mes pasado, se le ha denegado la licencia de recrecimiento de los vasos de peligrosos. Cuando uno ya se pone a analizar del todo la noticia y empieza un poco a recabar más información, que por cierto tengo que decir que de la Junta de Andalucía oficialmente no hay nada, y que lo primero que he hecho esta mañana, cuando llega al ayuntamiento, es volver a reiterar por tercera vez al consejero de Medio Ambiente actual que se reúna con este alcalde y que si tiene una hoja de ruta que sea transparente, que los nervenses tenemos que enterarnos. Que ponte esa mesa y esa hoja de ruta con este alcalde que es el legítimo representante de este pueblo y con los movimientos ciudadanos que están en esto. Y con los sindicatos, porque hay que buscarle una solución a los trabajadores y porque hay que buscarle una solución al pueblo de Nerva que nunca se ha visto satisfecha sus necesidades por soportar lo que nadie quiere, que es la basura industrial de medio mundo. Por lo tanto, satisfacción, pero cautela. Porque esto puede pasar que sea como siempre, que lo anunciemos ahora dos meses a las elecciones, que le vamos a abrir un expediente, porque es lo que dicen las noticias, no le han impuesto todavía nada, sino que le harán abrir un expediente, pero que ahora la empresa se va a defender. Y si dentro de un tiempo no queda en nada, habremos visto que otra vez no hemos quedado con la miel en los labios. Por lo tanto, que tenga todo el mundo claro que este alcalde y que esa comisión por el cierre del vertedero vamos a estar muy pendientes de lo que haga la Junta de Andalucía, porque no vamos a dejar que esto sea un brindis al sol, porque vamos a seguir con la presión, que es la que ha hecho que la Junta de Andalucía mueva ficha. Porque es muy grave eso que dice que hay tres millones de toneladas más, pero tres millones de toneladas más de residuos no peligrosos no habrán aparecido de la noche a la mañana. ¿Dónde han estado los controles de la Junta? O es que la Junta no controla esa instalación como debiera hacerlo. O es que las empresas que hacen las auditorías no lo hacen como debiera hacerlo. O es que lo hemos estado dejando operar en condiciones de inseguridad para los trabajadores, como dice, que eso es muy grave. ¿Dónde ha estado la inspección de trabajo? ¿O lo hemos dejado con peligro para el medioambiente? Es muy grave eso que dice la noticia, si es cierto. Por lo tanto, yo lo que le he pedido a la Junta es que sea transparente. Que le mande a este ayuntamiento cuando se ha iniciado el expediente sancionado. Porque muchos me temo que al igual ni se ha iniciado todavía. O se ha notificado hace muy poco. Por lo tanto, que los nervenses y las nervenzas tengan claro. Que nosotros vamos a seguir en nuestra hoja de ruta. Que tenemos claro que hay que buscar una solución para Nerva. Que tenemos muy claro que eso no puede seguir operando 30 años más en esas condiciones. Y que tenemos más claro aún que el cierre de esa instalación tiene que venir más pronto que tarde con una solución, como he dicho, para todos. Trabajadores y pueblo de Nerva.